Bebés que dejan de llorar cuando les colocan una rebanada de queso en la cabeza. ¿Quién necesita chupetes o canciones de cuna cuando una rebanada de queso hace el truco? Estos bebés llorones encuentran la calma de la forma más inesperada, con un pedazo de queso sobre sus cabezas. Lo que parece una táctica absurda funciona como magia, y las lágrimas se convierten en expresiones de pura confusión. Este fenómeno es tan gracioso como tierno, y te hará preguntarte si el queso tiene algún poder secreto. ¿Es el truco más delicioso para detener el llanto? ¡Increíble! Pones una rebanada de queso en la cabeza de un bebé, y de pronto es como si hubieras apretado el botón de silencio. ¿Quién necesita una nana cuando tienes una rebanada de queso? Solución infalible para lágrimas. ¡Olvídate de los juguetes caros! ¿Lo que realmente calma a un bebé es una buena rebanada de queso? Quizás tienen más en común con las pizzas de lo que creemos. ¡Bebé llorando! ¡Pruas rebanada de queso! ¡Silencio absoluto! Es el tipo de magia que ni los abuelos entienden. Los bebés son como los gatos, un poco de comida en la cabeza y de repente todo el drama se desvanece.